Hola, invocadores. Bienvenidos a la versión 12.10. Nos encontramos cerca de la mitad de la temporada y tenemos cambios para todos los campeones que ayudarán a que no te maten en un abrir y cerrar de ojos y se den peleas más extendidas a lo largo del juego. En contenido nuevo, como una tanda de forajidos no era suficiente, llegan varios más para que continúes sintiéndote como en el viejo oeste. Y al parecer, no soy la única que ama estos aspectos porque varios de ustedes nos deleitaron con sus hermosos artes forajidos. Finalmente, entérate de todo lo sucedido hasta ahora en el MSI y cuándo se define al gran ganador de este torneo. Yo soy Kamehoyo y esto es Actualizando. Invocadores. Este es un parche muy extraño porque literalmente todos los campeones del juego han sido modificados. Me escuchaste bien. Todos los campeones del juego sufrirán cambios generales para cambiar las dinámicas de las partidas y las peleas. Pero no te asustes, que acá está tu amigable vecina Kameh para explicarte. Creo que hablo por todos cuando digo que lo más frustrante que hay en LOLcito es que te aparezca un campeón y en un segundo te mate. Por ejemplo, un Rengar con su ulti, un Veigar con dos habilidades, Zed cuando te ultea y 1500 casos más. La verdad es que ahí no hay respuesta. Básicamente uno está vendido. El primer cambio de esta versión es que todos los campeones contarán con más vida base y ganarán más vida, armadura y resistencia mágica a medida que suben de nivel. Esto quiere decir que cada uno de los campeones del juego será más tanque de lo que era la versión pasada. ¿Cuál es la idea de esto? Que no aparezca un campeón y te one-shotee, sino que tenga que luchar por ello y tengamos peleas más extendidas a lo largo de la partida. Veigar, ya no me vas a matar de dos habilidades. Ahora tendrás que esforzarte un poquitito más. Sí, ya sé qué estás pensando. Que los campeones tanques como Doctor Mundo se van a volver inmatables. Pero justamente para contrarrestar esto es que viene el segundo cambio importante. Todas las curaciones y escudos del juego fueron reducidos. Ya sea que vengan de habilidades, objetos, hechizos de invocador o lo que sea. Esto quiere decir que vamos a tener más vida, pero una vez que la perdamos va a ser más difícil recuperarla y a su vez los escudos no nos van a proteger tanto. Y seguro te preguntarás, ¿qué pasa con heridas graves? Como las curaciones ahora van a ser menos eficientes, se decidió reducir el efecto de heridas graves. Para que así, campeones como Soraka o Doctor Mundo no sean un saco de carne andante nada más. Por otro lado, como ahora los campeones tienen más armadura y resistencia mágica, el armarse objetos como Recuerdos de Lord Dominique se hubiera vuelto demasiado eficiente. Por esto es que se redujo porcentualmente la penetración mágica y de armadura que te entregan los objetos y habilidades. Así los tiradores no quedan tan fuertes. Por último, y para completar el círculo, las torres van a pegar más. Esto es necesario para que cuando te hagan diveos en el juego temprano no se les haga tan fácil. Como todos los campeones tienen más vida, los golpes de las torres apenas si les hubieran hecho cosquillas. Bueno, te volví loco de información, lo sé. Pero en resumidas cuentas, ya no será tan fácil matar en un segundo a tus rivales, sino que tendremos peleas más largas para que tengas que esforzarte en lograr este cometido. De esta manera, los mejores jugadores se podrán destacar del resto demostrando sus mecánicas para desenvolverse en grandes peleas. Una sola entrega de forajidos es muy poquito para los que nos encanta esta línea de aspectos ambientada en una versión oscura del viejo oeste. Así que con esta versión, cuatro nuevos campeones se unen al duelo. El primero de ellos es el ávaro e insaciable Tam Kench. Infiltrado en los círculos más respetables de la sociedad, Tam Kench es un demonio que usa la ambición de los humanos para satisfacer la suya. Acumular oro y riquezas es el objetivo de este demonio disfrazado de empresario. Y si de camino puede devorar una que otra alma, pues qué mejor. Para satisfacer su hambre, Tam Kench puede saltar a un túnel infernal y reaparecer pocos segundos después cerca de su enemigo. Después de un par de probaditas con su lengua de fuego, Tam Kench devora a su presa. El sabor es lo de menos, lo importante es darle alegría a la pancita. Cuando el cielo perdió la batalla contra las huestes infernales, los humanos trataron de recrear guerreros celestiales para protegerse, tomando a Ashe como referencia. Sin embargo, el experimento tuvo un trágico final y el resultado fue Sion, un ángel mecánico en cuyo interior arde la furia y el odio. Sion sabe que es un ser artificial, un intento fallido de ser algo mejor. Y es esa frustración lo que le da poder. El rencor se acumula a su alrededor hasta que explota en una onda de energía que desconcierta al enemigo. Apenas lo suficiente como para que el coloso levante su inmensa hacha y liquide al contrincante. En toda la Tierra no hay nadie que Sion envidie más que a Ashe, ya que ella es un ángel verdadero y él una imitación. No importa la distancia que lo separe, Sion es capaz de devorar la distancia como un tren fuera de control para llegar a su presa. Samira es una hechicera mercenaria que maneja un tipo de magia muy especial, la magia de la pólvora. Sus balas encantadas nunca perdonan la vida de su presa. Ahora Samira tiene una nueva misión, una que la hará inmensamente rica, despachar a un empresario de nombre Tan Kench. Si algún enemigo sobrevive a los disparos de Samira y demanda una atención más íntima, esta cazarrecompensas cuenta con una espada cuya hoja arde en llamas infernales en el instante que percibe la presa. Tan Kench es un demonio poderoso y seguramente no estará solo, pero los tiros de Samira siempre dan en el blanco y esta cacería no será la excepción. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones y Víctor es la prueba de ello. En la búsqueda de cómo darle a las almas condenadas una segunda oportunidad, quedó al servicio del demonio Mordekaiser, obligado a construirle un cuerpo mecánico. Ahora, él sigue trabajando secretamente para evitar su propia condena. El cuerpo mecánico de Víctor está equipado con todo lo necesario para continuar su macabra investigación, trampas para atrapar a humanos incautos y un rayo letal para liquidarlos. Por supuesto, Víctor sabe que encontrará resistencia a sus experimentos y búsqueda de donadores de cuerpos, así que ha preparado un arma definitiva para liberarse de la oposición y hacer de su misión algo más placentero. La presencia de Twitch llega acompañada de plagas y peste. Aunque las intenciones de este pestilente pistolero son desconocidas, es claro que involucran violencia, muerte y duelos al atardecer que, por supuesto, serán todo menos justos. Twitch puede desaparecer en una nube de humo grisáceo haciéndose completamente invisible y reaparecer en el momento más inesperado para terminar el trabajo con una bomba pestosa que debilite al enemigo y acto seguido acribillarlo con su rifle. Desplegando unas alas negras como la noche, Twitch se mueve rápidamente asesinando a sus enemigos, quienes caen uno a uno, listos para que el enterrador del pueblo les brinde sus atenciones. Y como siempre, nuestra hermosa comunidad nos sigue deleitando con sus dotes artísticos. Parece que les siguen gustando los aspectos forajidos, porque nuevamente fueron sus preferidos. Alcalish se inspiró en Harley Quinn para traernos una Katarina versión cómic, pero sin dejar de lado lo que caracteriza a esta dama de las cuchillas, su pasión por las aventuras arriesgadas. Leona la forajida hace una nueva aparición, esta vez de la mano de Sweet Jess. Continúa con el gran glamour que demuestra el aspecto de esta campeona y le agrega unos hermosos detalles al vestido. El dibujo de Sebastián me da demasiadas ganas de que Pengu sea un campeón jugable. El gran detalle de las gafas y la espátula caracterizan a la perfección el alma de esta leyenda. Por último, Heaven Art nos hace a la Yumi más kawaii del mundo. En el cumpleaños de esta gatita, los detalles de sus cachetes ruborizados y ojos brillosos nos hacen sentir a la perfección la emoción de esta campeona. Amamos todo el contenido que hacen, así que por favor no dejen de subirlo con el hashtag Creadores de Lola Tam y así podemos hacer que todos puedan verlo y disfrutarlo. Fanáticos del competitivo Espero que no se hayan perdido ningún encuentro del MSI porque está teniendo unas partidas de infarto. Después de que culminara la primera etapa, los seis mejores equipos del mundo se volvieron a encontrar en un formato round robin de ida y vuelta que nos dejó a todos boquiabiertos. Tuvimos todo tipo de encuentros, desde Storms hasta partidas muy parejas que no se sabía hasta el último minuto quién iba a ganar. Las semifinales ya están decididas y queda muy poco para que conozcamos a los dos equipos finalistas que se van a enfrentar este domingo 29 por la gloria y la corona. Pero como bien sabemos, este es recién el primer campeonato internacional del año. El torneo de clausura de la LLA vuelve este 11 de junio y el ganador será nuestro representante latino en el mundial. Todos van a querer la corona porque el mundial se juega en casa, en tierras aztecas. Sigue en nuestras redes sociales para estar atento a todos los detalles de la competencia. Hemos llegado al final de otro Actualizando. Te recomiendo que juegues todas las partidas que puedas para agarrarle el ritmo a las nuevas estadísticas y que así no te agarren desprevenido. Disfruta nuevamente de todos los aspectos forajidos y ponte una alarma este domingo 29 que no te vas a querer perder la gran final del MSI. Yo soy Kamehoyo y esto fue Actualizando. 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 Esto fue